Por tu pum pum, mami, mami, no me Van a matar tu pum pum, mami, mami, no me Van a matar tu pum pum, mami, mami, no me Van a matar tu pum pum, mami, mami, no me DJ Madness Alto comandante, tan pendiente a ese culote Fotos comentan que te quieren dar el don El código Kirka El código Kirka Y lo que pa' meterle tan pa' Se habla de capos maleantes que están tras de ti Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Que están acostumbrados a ti consumir Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Grandes capos maleantes que están tras de ti Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Que están acostumbrados a ti consumir Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Dos que tres marcan duro directo a su phone Saldo insuficiente pa' llamar su atención Cuentas bancarias a disposición Dota plata, nota, nota tonta Se capan a la disco, las amigas bailan Este la quiere quemar de botella Fotos que suba son rantanela Y sin taquilla que va duro a mi marca Porque son capos maleantes que están tras de ti Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Que están acostumbrados a ti consumir Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Grandes capos maleantes que están tras de ti Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Que están acostumbrados a ti consumir Ni sabes que yo la monto y voy por ti Y digo, sweet, sweet, dot, yo soy amor Vigo a Lecino que el ritmo manda D-Ri-Rag a Moffin, quita veloz Bueno, actívate que ahora es que arranca Así que dale mami Rompe, dale, dale, ahí no te canses Selecta, dale pulo que no descanses No le baje, que el danza se prendió Alto comando, tan pendiente a ese culote Fotos comentan que te quieren dar el do Lo que va a dar te dan un sencillón Imagínate si enoja la marca Se habla de capos maleantes que están tras de ti Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Que están acostumbrados a ti consumir Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Grandes capos maleantes que están tras de ti Ni sabes que yo por ti voy, eso es salsa Que están acostumbrados a ti consumir Ni sabes que yo la junto y voy por ti DJ Madness Yes I El código Kirito Este es cátedra, cátedra, cátedra Mami, mami, no me Van a matar tu pum, pum, mami, mami, no me Van a matar tu pum, pum, mami, mami, no me Mucho libido, mucho libido Este es Teemo Dance Y con esta nos vamos Panama City, no solamente se baitea Kingston Crew, DJ Bless MC Killa Nos montamos en los Rimbos Anubi Kiss, la Emperatriz Y debaratamos Si o que DJ Terco Golden City Crew Je, 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 je Rebel Song Crew Diffusion Cash Money Song Crew, The Best Sound I love it Y todos los que han mantenido vivo esto DJ King Del Danzón Con Junai Lucido Tan Claro Son Junai Lucido Tan Claro Junai Lucido Tan Claro